Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Por su presunta responsabilidad en el delito de ataques a las vías de comunicación, este sábado la Procuraduría de Justicia de Michoacán ejercitó acción penal en contra de 76 personas que fueron detenidas cuando mantenían tomadas casetas de la autopista siglo XXI. Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Estatal permitieron acreditar su responsabilidad en la conducta delictiva luego de que mantuvieron tomadas las casetas de Taretán y Santa Casilda por más de 15 días. A través de una denuncia, la empresa concesionaria de la autopista otorgó la información suficiente para acreditar que los inculpados se adjudicaron el cobro de cuota de los vehículos en tránsito durante todo este tiempo, generando con ello un daño patrimonial importante. Entre los 76 detenidos se encuentra Alejandro L., quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de robo calificado, hecho ocurrido en agosto de 2013 en Apatzingán, por lo que luego de que fue consignado por ataques a las vías de comunicación, se notificó al juez penal de aquel municipio respecto a la orden de aprehensión. Los hombres fueron consignados al Centro de Reinserción Social Francisco J. Mújica de Morelia y las mujeres quedaron recluidas en el David Franco Rodríguez del municipio de Charo. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!